¿Quién le va a secar el llanto si pasó la comisión y le dejó el corazón como capilla sin santo? Si vino el reclutamiento, se fue Juan y quedó Juana. Si queda llanto en sabana por todo acompañamiento. Si una comisión de viento prendió el olor del mastranto. Si reclutaron el canto. Si no hay ni nube en el cielo que le preste su pañuelo. ¿Quién le va a secar el llanto? ¿Qué va a ver potro en potrero ni pareja en el velorio? Ni garza en el dormitorio, ni vaca en el lamedero. ¿Cómo va a ver becerrero trenzando leche y canción? Si van casa y galerón camino de San Fernando. ¿Cómo no va a estar llorando? Si pasó la comisión. Mire, se llevó la vaca. Mire, se llevó el te quiero. Se llevó el ay que me muero de medianoche en la maca. Se llevó la guacharaca. La manta de guarnición. La promesa de varón en el hijo prometido. Mire, se llevó el latido. Y me dejó el corazón. Y ahí está, sin más testigos que esperar mañana y tarde. Su menos de Dios lo guarde. Su más de hasta cuándo amigo. Este es un poema que se llama Palabreo de la recluta, del reclutamiento. Es de nuestro poeta, escritor Andrés Eloy Blanco. Y es un poema que habla de la guerra de federación cuando la recluta pasaba y se llevaba a los hombres y dejaba a aquellos caseríos llenos de mujeres esperando que esos hombres regresaran. Mujeres encargadas del campo y de todas las actividades de los hombres. ¿Por qué tomo este poema hoy? Y este mensaje de hoy específicamente es para mis compatriotas venezolanos. Porque no estamos pasando la guerra de la federación, pero sí estamos pasando momentos muy difíciles en nuestro país. Y en este poema Andrés Eloy deja muy claro dos emociones de las cuales a mí me gustaría hablar y hablarles a ustedes, mis compañeros, mis compatriotas de Venezuela. Estas dos emociones son la tristeza cuando en esa figura tan hermosa dice, y me dejó el corazón como capilla sin santo. Y la otra emoción es la rabia cuando el personaje, Juana, la mujer, dice, ¿hasta cuándo, amigo? Son dos emociones de las cuales normalmente no nos gusta hablar. Nos encanta hablar de la felicidad, de la alegría. Y de hecho vivimos en una sociedad del selfie, donde todos queremos mostrarnos en las redes sociales con una sonrisa, mostrando que comemos en la fiesta que estamos. Nos encanta mostrar la alegría y lo bien que estamos. Sin embargo, las emociones menos legítimas, las emociones feas, nos gusta ocultarlas. Y estas son dos de esas emociones. Y resulta que no existen emociones ni malas, ni buenas, ni feas, ni bonitas. Simplemente son emociones y tienen una función. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es una emoción muy interesante porque es una emoción down, es una emoción pasiva. Es una emoción que nos quita energía y que nos lleva a ir al mínimo de las cosas. ¿Cuál es la función de la tristeza? La función de la tristeza es la reflexión, es la revisión, es la introspección, es el pensar, es el analizarte, es el repensarte, inclusive reconstruirte después de algún acontecimiento. Entonces, no podemos pasar directamente a la alegría después de un acontecimiento triste si no pasamos primero por esta emoción que es la tristeza tan necesaria. Y por otro lado tenemos la rabia, que tampoco nos gusta sentir o hablar de que estamos rabiosos. Y la rabia tiene una función muy importante y es la función de poner límite, de decir hasta aquí como el personaje del poema, hasta cuando amigo. La rabia nos permite decir no, la rabia nos permite decir no quiero esto, no me gusta esto, hasta acá. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no son las emociones, sino la disfunción cuando estas emociones son la única forma de vivir. Por ejemplo, la tristeza o la rabia. La tristeza cuando nos conectamos solamente con la tristeza y nos quedamos enganchados en la tristeza. Corremos el riesgo de convertirnos en unas personas sin esperanza, personas sin conexión con el futuro, personas totalmente apáticas a lo que está pasando, porque estamos sencillamente deprimidos. Y el riesgo de la rabia, por otro lado, es convertirnos en personas intolerantes, en personas inclusive violentas, agresivas, que no aceptamos nada, que no queremos nada, que no nos gusta nada. Ese es el riesgo. Ahora, ¿cuál es la invitación? Yo te invito. Nosotros los venezolanos estamos pasando por momentos muy duros. Los que nos hemos tenido que ir, los que han tenido que quedarse, y ninguna de las posiciones es fácil. Algunos hablan de que irse es más fácil, quedarse es más fácil. No, ninguna de las posiciones es fácil, porque siempre van acompañadas con una despedida. Tanto el que se queda como el que se va, se está despidiendo. Va a aparecer, entonces, la tristeza y la rabia. No podemos hacernos los locos, no podemos hacernos que eso no está pasando, ¿no? Hay que entenderla, hay que vivirla, hay que procesarlas, y poder, a partir de esas emociones, tomar acción. Porque no tenemos, tenemos el deber, tenemos el derecho, mejor dicho, de tener estas emociones, pero tenemos el deber de superarlas, de salir adelante, y de sacar de estas emociones lo mejor de nosotros. Que la tristeza nos ayude a repensarnos, y que la rabia nos permita decir, hasta aquí, y conectarnos con el futuro, conectarnos con la responsabilidad y con las ganas de seguir adelante. Porque lo vamos a lograr.